que rollo como ando la bandera y que andame por la pache calle tu mato tráfico de rimas se pone bien chido en desmato nada más traigo un gallo santafé clanes y grabó todo en instagram el compositor guanajuatense dejó ver el momento de tensión que vivió al momento en el que los elementos de seguridad lo abordan el rapero mexicano santafé clan llamó la atención el fin de semana ya que a través de su cuenta de instagram publicó una serie de vídeos donde compartió una supuesta de por parte de policías en un primer vídeo el rapero invita a sus seguidores a adquirir boletos para su próxima presentación en la ciudad de méxico en ese momento cuando una sirena invade el sonido del ambiente al escuchar el ruido de la patrulla y ver que las autoridades se dirigían hacia el santafé clan comenzó a correr sin embargo lo alcanzaron estábamos grabando un vídeo justifica la voz de alguien que acompaña al artista y todo bien no me puede revisar se escuchó como alega santafé clan los elementos encargados de la seguridad ciudadana en un tono ofensivo ordenan al rapero abra la mochila abra la mochila se escucha decir a un hasta el momento 16 horas después de sus últimos vídeos donde muestra lo ya dicho el artista mexicano dice que no ha salido a aclarar qué fue lo que sucedió el famoso ha generado preocupaciones entre sus seguidores pues se desconoce qué más ha pasado